Música Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal El domingo pasado la mamá y familiares del Marro, detenidos el 20 de junio en la comunidad de San Isidio de Elguera, en Celaya fueron liberadas por un juez de control que no encontró pruebas en su contra y detectó indicios de tortura en las detenidas Horas luego de la liberación, el abogado de la mamá del líder criminal fue asesinado cuando regresaba de la audiencia en la carretera Querétaro León El lunes por la madrugada, tres elementos de policía de Silao fueron asesinados a tiros El cártel de Santa Rosa de Lima se atribuyó el homicidio de los uniformados y lo vinculó con el asesinato del abogado de la mamá del líder criminal Ese mismo día por la mañana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador pidió renovar la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que dirige Carlos Samarripa Aguirre tras haber quedado libres todos los detenidos en San Isidro de Elguera El martes por la mañana el fiscal general de la república, Alejandro Hertz Manero anunció una investigación por la actuación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en el operativo en el que se detuvo a cinco personas, entre ellas la madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro y cuestionó la larga permanencia de Carlos Samarripa en el cargo de fiscal, antes procurador El miércoles la peor masacre en décadas en el Estado de Guanajuato ocurrió en Irapuato donde 26 jóvenes internos de un centro de rehabilitación contra las adicciones fueron asesinados a tiros La funesta noticia puso a Irapuato en el ojo mundial por la crisis de violencia que vive Guanajuato debido al crimen organizado El jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la masacre registrada en Irapuato insistió que la investigación a la Fiscalía del Estado no es un tema personal ni político sino por la crisis de violencia que atraviesa el Estado y la necesidad de cambiar los órganos de seguridad También este día el Consejo de Seguridad en Salud aprobó que el uso de cubrebocas en espacios públicos sea obligatorio aunque sin sanciones en todo el Estado para reducir el número de contagios de COVID-19 que registró un severo repunte la última semana El viernes por la madrugada fueron asesinados cinco elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado en la carretera a Paseo Jerecuaro cuando viajaban a bordo de su patrulla trascendió que los atacantes se trasladaban en una camioneta roja El mismo día el fiscal general Carlos Samarripa Aguirre compareció ante diputados se desvindó de la violencia creciente en Guanajuato aseguró no ser el enemigo y evitó precisar cifras de personas desaparecidas en el Estado También el viernes Guanajuato alcanzó los 10.115 casos positivos de COVID-19 y llegó a 611 muertes Y este mismo día las voces de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no fueron tomadas en cuenta por los diputados locales quienes nombraron a Héctor Alfonso Díaz Esquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda cuando los colectivos insistían en que fuera José Gutiérrez principal activista en el tema desde que comenzó la organización de las búsquedas Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información www.zonafranca.mx www.zonafranca.mx